Gracias, Liza. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación al Programa de Derechos Humanos, al doctor De La Barreda. Un poco comentarles nuestra experiencia. ¿Qué hemos hecho en cuestión de monitoreo y vigilancia del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres? Entonces, principalmente, nosotras hemos impulsado procesos de presentación de informes alternativos ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, ante el Sistema ONU. Tenemos ejercicios donde cada cinco años presentamos un informe, dependiendo del país que le corresponde a CLADEM. Valga decir que CLADEM es una red regional que está integrada por 15 países de América Latina y el Caribe. Hemos presentado informes alternativos por lo menos a cinco comités de Naciones Unidas, entre ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y básicamente, nosotras hemos enfatizado estos informes con la idea de que se dé cumplimiento al artículo tercero del Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene que ver precisamente con el tema de igualdad de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. También hemos presentado estos informes con un énfasis sobre incluir la perspectiva de género en el cumplimiento de estos derechos. Y, a la par, hemos estado haciendo un seguimiento de las observaciones finales que emiten estos comités, cómo los estados los están cumpliendo cada cinco, cada cuatro años que les toca hacer un ejercicio de rendición de cuentas sobre estos comités. Además, hemos hecho una guía para, digamos, identificar y seleccionar casos que puedan ser judiciables ante el sistema interamericano sobre violaciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales de las Mujeres. Y en años pasados hemos hecho un diagnóstico, precisamente en la región, sobre el cumplimiento de estos derechos, pero además hicimos un balance sobre el cumplimiento del derecho a la vivienda con respecto a las mujeres. Es, digamos, un breve reseña de lo que hemos hecho en esta materia. Sin embargo, me gustaría enfatizar tres cosas. ¿Por qué es importante el papel de la sociedad civil en hacer estos ejercicios de monitoreo, de presentación de informes? Por un lado, porque creemos que es una oportunidad de dar una mirada crítica y distinta de lo que el Estado presenta. Una mirada también documentada, una mirada que puede partir de casos o que puede partir de indicadores, o de, inclusive, ejercicios de monitoreo, digamos, de largo alcance. Entonces, me parece que desde la sociedad civil ese es un aporte que se le da ya sea al sistema ONU o al sistema interamericano. También es un ejercicio importante de vigilancia que nos permite interlocutar, dialogar con los agentes del Estado, señalando, demandando dónde están aquellos obstáculos que no se están cumpliendo de derechos. Un gran tema de los DES tiene que ver con el financiamiento. Siempre hay un tema, precisamente, de progresividad y de discusión de que tales derechos son irrealizables, salud, vivienda, educación, porque no hay recursos suficientes para el cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, a la luz de la progresividad, el Estado tendría que hacer toda una estrategia de cumplimiento y, precisamente, de construcción de indicadores que cada cinco años, por lo menos, vayamos observando qué se está cumpliendo y en qué se está avanzando. Una segunda idea es, y digamos, en la sintonía que decía ya Laura Pautazzi en su presentación, ha sido un logro y es un logro que desde este grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos se está hablando de indicadores si hayan logrado definir un grupo de derechos que ahora los Estados den cuenta de cómo se están cumpliendo. Es un avance, pero también implica que el Estado tendrá que garantizar esas fuentes de información que podamos observar cómo se están cumpliendo. No solo es construir el indicador y tener el indicador y consensar el indicador, sino dónde están esas fuentes de información que nos va a permitir medir y, además, sostenibles en el tiempo, con recursos, y eso va a obligar que los Estados, por lo menos, en México tenemos la ventaja de que contamos con el INEGI, aún con muchos desafíos, pero, aún así, estas fuentes de información, de registros, deberán de perfeccionarse. Y, finalmente, algo que queríamos compartir tenía que ver con el tema… No, hasta ahí lo voy a dejar. Gracias. Perdón. Pero, también, últimamente. Agradecemos a Liz que nos haya compartido estos avances que se hacen también, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, y destacar los aspectos más relevantes.